Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Este video va a ser para YouTube, estoy acá en Madrid Jueves 29 de diciembre del 2022 A vísperas del año nuevo, me voy a quedar por acá A pasar el año nuevo Wow, comenzó a agarrar un poquito